Fue nacido en California de la tierra americana pero corre por sus venas pura sangre michoacana un hombre de porte fino todos Barbosa le llama le gustó mucho la acción le atora en cualquier terreno por eso fue que le entró al jale grueso de lleno Barbosa es un gallo non siempre le gustó lo bueno todo comenzó de abajo de pronto se levantó en las emociones fuertes Barbosa ha sido cabrón no trabaja para nadie él es su propio patrón allá en el southwest de Houston muy tranquilo se pasea burlando a la policía su trabajo lo menea él sabe que estaba pelada antes lo buscó la DEA y yo un saludo al pompa Miami al zorro y la bruja y Sángela del 21 viejo camilo es su mero nombre Barbosa su apelativo huetamos su tierra hermosa y su barro alto querido por los frijuelles de Houston anda chambiando el amigo y si quiere relajarse también se avienta un relax en los buenos restaurantes de las playas de Hawaii esclama de medio kilo en su mano ven brillar el ocho y cincuenta y nueve donde lo ven seguidito con un cuerno chaflaneado y escuadra cuarenta y cinco todita chapeada en oro y su charger nuevecito tatuada la santa muerte la carga siempre en su pecho con bucanas del dieciocho se la vive muy contento sus hijos su adoración Barbosa anda al mil por ciento Y ahora altriства 30 20 30 30 Gracias por ver el video.